Saludos gamers, bienvenidos a un nuevo video de Guillelabco trayendo un nuevo iguana Iguana Video Universe Una iguana que ya tiene que lo jugué hace unos días y lo terminé y bla 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 Y hoy decido jugarlo, lo acabo de bajar y bueno Y si, es mi segundo video del día de hoy Perfecto, a lo imposible Perfecto, a lo imposible Perfecto, a lo imposible ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Se supone que tenía que venir acá para que se activara esa cosa No, soy un verdadero gamer y lo voy a hacer todo bien Así A lo imposible todo A lo imposible A lo imposible A lo imposible coña, no es cierto Y vienen a vender verduras No quiero verdura Pepe Tampoco tortilla Y bueno aquí, abrir la basura O sea, nada que ver porque Se supone que deberías abrir una carpetita de mis archivos y esas cosas No una basura Ay, da igual Y bueno, fatal error Ya bájate Bien No me digas que me quedé bugea Pero apresurado Dios Bueno Da igual Y ahora sí Lento Y bueno Y aquí el pobre Mario se está quemando por adentro del tubo Y nadie puede mover Y bueno Dios Pauseo cuando se vaya Bueno, al parecer creo que ya se fue el ese carro que anuncia verduras Y aquí el mundo de Cat Mario Taram, pan, 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 pan Me acomoda el audífono Perfecto Dios, hay muchos carros acá Lleno de ruido No Perfecto Maldita moto Perfecto Todo lo imposible Bien Solo una muerte Eso es archer en contra Bueno para mí Que siempre tengo mala suerte Muero con cualquier pendejada Y da igual Mi vida es miserable Ok ¿Sabe? Aquí esto y aquí el otro Bien Taraparapa Ya que este primero es una trampata Aparecen espinas y mueres Perfecto El mundo 2 Al imposible Y ahora el jefe Taka No quiero... Dios Segunda o muerte No, tercera Qué pelotodo Perfecto Mierda Mierda Bien Mal Por apresurado ¿Dónde estoy? Aquí estoy ¿Por qué siempre digo eso? No sé Ya es costumbre, ¿no? A ver Perfecto Dios, me espanté, no sé por qué Luego me di cuenta que había una plataforma Bueno, una plataforma, sí Solo yo me entiendo, estoy Estoy diciendo incoherencia y media Ya ni sé Qué digo Mal Perfecto Mal Oh Applecore What Vale, llevo 10 muertes Mierda Eso me va a costar, creo No, las manzanas no, si no Bueno, sí las manzanas, pero esa parte Perfecto ¿Por qué no entro? No entro Bien, entré Ya que esquivar como todo un master Un master puppets Bien Taca, 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 taca Y bueno, manzanita Y acá está la cuestión de saltar Saltar, saltar, saltar Y hasta la segunda fase Y eres un poco más De esquivar Bien, no sé por qué siempre hago Pero igual El imposible Lo imposible Ya morré Perfecto Perfecto El imposible Hoy estoy en modo pro Arre Que eso es súper fácil Bueno Y ahora Dices que se empieza a complicar Por seguirme burlando de la dificultad Arre Ah Ah, teléfono Dios santo Pauseo Bueno No era nadie Mierda O sea Ah, no sé por qué interrumpen Les gusta interrumpir a las personas Las personas cultas como yo Taca Taca, 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 taca Taca, taca Taca Perfecto Tocu, tucu, tucu Tocu, tucu, tucu Mierda Bien, pausé porque vino mi mamita Y me dijo, hijito, ¿qué haces? Yo dije, estoy hablando con el diablo Ok, no Estos enfermos El tapo, la mágica, no te doy Taca, 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 taca Bien Oh my god, segunda fase Ya ni me acordaba Dios, no te apunto Casi muero Calcinado Perros Perfecto Dios Casi Ya, último Dios Perfecto Me pica la mano Listo Ahora vamos con el otro mundo A ver Bien Salto difícil Perfecto Salto archi Reencontra Yo peor que Difícil Bien Go, go Kid Dios, este salto es imposible Por burlarme En serio Taca, 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 taca Ay, no Este salto no puede ser No ¿Cómo es? No ¿Así? No Ok, ya Y ahora no me va a salir En serio No me va a salir No me sale Mami Arr Y ahora otro café Bueno Ok Ok Me espanto Maldita cara Lo más difícil del mundo Y ahora sí El final war El cual me va a costar un poco Porque soy re malo Con las minis espinitas Mierda Y ahora sí El juego se va a vengar Por burlarme Mierda Mierda Bien Mal A ver Desde acá No Mal 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 Dios No Qué pelotudo Pauseo de ahí Cagresé Perfecto Mal 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 Vamos Me empauseo Bien Ay que pelotón No Lolo No Debe decir Lolo Hice la primera Pauseo Bien Volví Perfecto Se preguntaron Pero por qué Pauseas Memo O Guille Como me digan Pues pauseo Porque No quiero hacer Largo el video Porque todavía sí Y además Para qué Verme morir tanto O sea Soy un pelotudo Retrasado mental Perfecto Uy ese salto Mierda 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 Me he muerto Mierda Mierda Tres Qué pelotudo Mierda 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 Mal No salte Mierda Me duele el ojo Sí, me duele ¿Por qué no se sabe del destino? Mierda Espero no me cueste ese salto Coño Mierda Pero choco con la pared y muero, en serio Ah, casi Mierda En serio, choco con la pared y muero Fucking pixels, fucking Perfecto Que pelotudo, pauseo Vamos Pero, pero que hice, que Ya me está cansando un poco esta parte Iba perfecto, le estaba haciendo lo imposible Probablemente ya llevó Cien dos muertes Perfecto Perfecto, Dios Vale Ese es el final fucking boss Demasiado extraño No me gusta Sinceramente Sinceramente Este boss No me agrada Es una mierda Porque cada vez que inicio Me aparecen los letreritos Y si a mí me parece de lado Es porque estoy grabando en la parte En la parte izquierda Del Del escritorio ¿Por qué? Porque quiero ver el tiempo De cuánto voy grabando Y bla, bla, bla Mierda Pelotudo Y el problema es que en cada fase Igual aparece Mierda Fuck Y ahora otra fase Mierda Putos letreros Perfecto Por lo menos no me costó casi nada Arre Y bien Y bueno Sí, bueno Bueno Ese fue Iguana Video Universe Una Iguana Extraño Y ahorita el final Dura horas Dura demasiado En serio Dura horas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!